La batalla de Monte Chingolo y la liberación nacional y social. El 23 de diciembre de 1975, casi 300 combatientes del batallón urbano General San Martín del Ejército Revolucionario del Pueblo se empeñaron en la mayor batalla de la lucha de clases argentina. Los combatientes del ERP cumplieron una gesta tan gloriosa como aquellas batallas fundadoras de nuestra nacionalidad en la guerra por la independencia. El Partido Revolucionario de los Trabajadores cuya dirección política y militar como dirección política y militar del ERP decidió la toma del batallón de arsenales 601 de Monte Chingolo a pocos kilómetros de la Casa Rosada con el objetivo de apropiarse de 20 toneladas de armamento para poder enfrentar el golpe militar contrarrevolucionario en preparación. Esa decisión se correspondía cabalmente con su línea política como lo decía en las primeras líneas de su cuarto congreso de 1968. Nada estuvo más alejado de las preocupaciones de los marxistas argentinos hasta el presente que el problema del poder y la lucha armada. Y se correspondía con la consolidación de la situación prerrevolucionaria empujada por el cordobazo, el rosariazo y las puebladas que le siguieron. Si se analiza el tercer gobierno peronista no a partir del 25 de mayo cuando asumió Cámpora sino a partir de su verdadero comienzo el 20 de junio en Ezeiza cuando llegó Perón si se considera el auge del movimiento obrero que en las jornadas del Rodrigazo derrotaron al gobierno peronista de Isabel y López Rega en el cual sus militantes obreros los del PRT estuvieron al frente de las principales columnas proletarias y finalmente si recordamos los casi públicos preparativos golpistas se comprenderá que haber votado el asalto al batallón de arsenales era un paso natural y legítimo en el proceso revolucionario. Todo ello en el marco de centenares y centenares de pequeñas y medianas acciones militares y de seis tomas de cuarteles del ejército antinacional y genocida fundado por Julio Roca y comandado por Jorge Videla. Tres habían resultado completamente exitosas El 28 de febrero de 1973 la compañía Decididos de Córdoba de Ler ocupó por cinco horas el batallón de comunicaciones 141 recuperando dos toneladas de armas y municiones Nuevamente la compañía Decididos de Córdoba el 10 de agosto de 1974 tomó la fábrica militar de explosivos de Villa María expropiando más de una tonelada de armamentos El 13 de abril de 1975 en las cercanías de aquel combate por la primera independencia reverdeciendo los laureles de San Martín su unidad combate de San Lorenzo tomó en lucha abierta el batallón 121 enemigo llevándose dos toneladas de armas y municiones y un empate el 19 de enero de 1974 ante la más poderosa unidad militar del ejército contrarrevolucionario la guarnición militar de azul integrada por el regimiento de caballería blindada 10 y el grupo de artillería blindada 1 a las 19.45 horas del 23 de diciembre de 1975 se iniciaron las acciones con el corte de los nueve puentes carreteros que unen la capital y el oeste con el sur del gran Buenos Aires se hostigaba al regimiento 7 de la plata y las unidades regionales de la policía provincial de Lanús y Lomas de Zamora se interrumpía el tránsito en los dos caminos que unen la plata con el sur del gran Buenos Aires y se tendían dos anillos de contención alrededor del cuartel el combate fue encarnizado en muchos de esos puntos algunos con particular éxito como el de la avenida Pasco y en el puente La Noria a esa misma hora 73 aguerridos combatientes bajo el mando del capitán de Lerb Abigail Atademo iniciaban el asalto al cuartel siendo recibidos con nutrigo fuego de fusiles y ametralladoras haciendo evidente la preparación previa enemiga y la pérdida del factor sorpresa pese a ello los combatientes tomaron la guardia central otros puestos de la misma y la compañía servicios tal era el empuje de los combatientes del pueblo que las fuerzas del ejército burgués que los doblaban en número y multiplicaban varias veces su poder de fuego sintieron que el cuartel caería en manos insurgentes ello no se concretó por la llegada de refuerzos desde el regimiento 3 de la tablada y el regimiento 1 de Palermo a las 21 horas pese a la enorme superioridad del ejército opresor los combatientes del pueblo se reagruparon y lanzaron un contraataque para favorecer su propia retirada Monte Chingolo se inscribió en el marco de una contienda de clases en la que las fuerzas populares habían pasado la ofensiva desde el cordobazo mientras las contrarrevolucionarias contraatacaron en Ezeiza comandadas por Perón y el peronismo burgués el 20 de junio de 1973 organizando el terrorismo de Estado en este contexto político y militar la dirección la decisión del PRT que aspiraba a mantener la ofensiva estaba en un todo de acuerdo con la tradición revolucionaria mundial ¿cómo se explica si no que en una misma jornada se dirán citas jóvenes heroicas como las niñas de Ayohuma aguerridos soldados como los infernales gauchos de Güemes y oficiales revolucionarios como la capitana Juana Azurduy o el sargento Cabral? es que los combatientes revolucionarios del ERP estaban conscientes sin ser protagonistas de una batalla decisiva en contra del imperialismo norteamericano de los monopolios extranjeros y nacionales por la independencia nacional y el socialismo en la actualidad transcurridos 47 perdón en la actualidad el título transcurridos 47 años de la realidad ha cambiado la opresión política se presenta embosada a veces utilizando nuestras banderas pero bastardeadas en nombre de una libertad que no es más que libertad para la circulación del capital han esclavizado al ser humano están hambriendo al pueblo han entregado la soberanía territorial en el Atlántico Sur la Antártida el río Paraná y en las bases militares del imperialismo la degradación de la política producto de la degradación del capitalismo ha llevado a atentar contra la vida de la vicepresidenta y a condenarla en cuestionable juicio la realidad de fondo es una disputa por la apropiación de la plusvalía extraída a la clase obrera entre los capitalistas que no hicieron la plata trabajando como dijo el peronista Barrio Nuevo en política esa puja se da entre los que han asumido los métodos de la guerra híbrida elaborada por el imperialismo el pro cambiemos Macri Bullrich Milley Sper etcétera y los peronistas más apegados a sus tradicionales métodos hegemonistas sectarios y patoteros estos han sido eclipsados y derrotados por los métodos de los híbridos entre ellos considerar que el enemigo tiene limitados sus derechos y que cuanto más enemigo se lo considere menos derechos tiene parte de la guerra híbrida es la guerra judicial el hegemonismo y la violencia extrema en ella el peronismo burgués y burocrático ha claudicado ante el altar del capital Argentina más que una colonia se nos presenta como una plataforma de negocios para las 50 empresas de su proyecto extractivista agropecuario financiero exportador la mitad de nuestra población es pobre 10 millones de argentinos y argentinas sufren el hambre y la violencia y la violencia policial que no mitigan los planes sociales nuestras trabajadoras y trabajadores padecen la desocupación tenemos que luchar por una Argentina en la que todos y todas tengamos trabajo jornada de ocho horas diarias y 44 semanales con un salario que cubra la canasta familiar y todas las prestaciones sociales conquistadas la evolución del capitalismo condujo a que el pueblo argentino y la nación argentina se hayan quedado sin partido que la represente nuestra teoría política tiene que recordar que la toma de conciencia de clase se forjó en años de lucha social en primer lugar política desde la resistencia peronista y el salto en calidad que significaron el cordobazo y el desarrollo de la lucha revolucionaria por el socialismo en la nueva lucha política el partido de la clase obrera que vayamos construyendo tendrá que hacerse cargo de la nación argentina de su independencia de su desarrollo de la justicia social y política si en ella se muestra eficiente y confiable para el resto del pueblo podremos avanzar hacia un socialismo más pleno y menos burocrático que el ensayado hasta ahora gloria eterna a los héroes y heroínas de monte chingolo la clase obrera necesita su partido el pueblo argentino necesita un frente de liberación nacional unidad y lucha para la liberación nacional y el socialismo no no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.